No tengo la culpa Yo no tengo la culpa De que no puedo vivir si tú Yo no tengo la culpa De que te extrañe cada vez que tú te vas Y no tengo la culpa de extrañarte tanto Desde que me acuesto hasta que me levanto No tengo la culpa de que tú me hables Y yo te conteste cada vez que llames No tengo la culpa de que seas mi todo Dueña de mi nombre, dueña de mi apodo No tengo la culpa pero me declaro Culpable por amarte así Yo no tengo la culpa De que no puedo vivir si tú no estás Yo no tengo la culpa De que te extrañe cada vez que tú Ha pasado el tiempo y lo nuestro sigue vivo Y va a durar mil años y seguimos positivos Dando pasos firmes, ignorando lo que digan Lo que creen en el amor Yo los invito a que me sigan Luchen y no se dividan Que el amor todo lo puede Hay que escalar montaña y tumbar paredes Tal vez no tienes culpa Llegó sin avisarte Tú no planifica cuando vas a enamorarte Y no tengo la culpa De extrañarte tanto Desde que me acuesto hasta que me levanto No tengo la culpa No tengo la culpa de que tú me hables Y yo te conteste cada vez que llames No tengo la culpa de que seas mi todo Dueña de mi nombre, dueña de mi apodo No tengo la culpa pero me declaro Culpable por amarte así Yo no tengo la culpa De que no puedo vivir si tú no estás Yo no tengo la culpa De que te extrañe cada vez que tú me vas Oye la culpa es huérfana No la tienes tú ni la tengo yo Simplemente las cosas del amor son así Pero si es cuestión de asumir Me declaro culpable Culpable Por amarte así L-M-A-S-O El press Jetson El supersónico Yo no tengo la culpa De que no puedo vivir si tú no estás Yo no tengo la culpa De que te extrañe cada vez que tú me vas La, 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 la Gracias.